La recomendación de Estados Unidos de no viajar a Japón debido a la situación del virus arroja hoy nuevas dudas sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, a menos de dos meses de un evento al que se oponen la mayoría de los japoneses. Con su decisión de desaconsejar los viajes a territorio nipón y de elevar al máximo el nivel de alerta para este país, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Estado de Estados Unidos han dado más argumentos a los partidarios de cancelar los Juegos. El Ejecutivo nipón, en plena crisis de credibilidad y de respaldo popular, se ha apresurado a restar importancia al mensaje estadounidense al afirmar que no tendrá ningún impacto sobre la cita deportiva, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio. Esta evaluación se basa en la actual ola de contagios que afecta al país asiático, donde se vienen dando récords diarios de pacientes graves de COVID-19 y pone en evidencia sus dificultades para controlar la pandemia y para avanzar en la vacunación de su población. Sin embargo, los datos de contagios y fallecimientos del país asiático siguen siendo muy inferiores a los de muchos otros países, incluido Estados Unidos, con 33.795 contagios y 764 muertes solo en la última semana. Así, el Comité Organizador de Tokio 2020 como el Comité Olímpico Internacional han hecho oídos suordos por ahora a las propuestas de la ciudadanía, de colectivos de profesionales sanitarios o de gobiernos regionales nipones y siguen adelante con su plan de celebrar unos Juegos en formato burbuja en plena pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.